El masaje de relajación energética es un masaje que tiene una duración aproximadamente de una hora o hora y media en la cual vamos a elevar la frecuencia vibracional del cuerpo físico y a alinearla con el campo áurico para que todos los procesos de sanación que vamos haciendo conscientes o inconscientes y que ya se muestran en el plano áurico puedan aterrizar al plano físico y que los procesos tengan una materialización más eficiente y contundente.